El Juego de Juegos Mi nombre es Maximiliano Centurión y juego en Argentino Junior. El día que debuté sentí una felicidad enorme. Se lo dediqué a toda mi familia. Mi estilo de juego es ser fuerte en la marca y el juego aéreo. Empecé a jugar a los cinco años en el club de barrio Pablo Podestá. El fútbol para mí es todo. El sueño futbolístico más grande que tengo es ganar un mundial y jugar en Europa. El sueño de Juegos El sueño de Juegos El sueño de Juegos Esa es la lucha, la búsqueda de Juegos y la piel que pasé en la клéness. El sueño de Juegos